... ... Bueno pues el sábado vamos a montar, ya está montada una manifestación... ...en defensa del derecho a los refugiados a 12 de mediodía... ...que sale del ayuntamiento... ...y el porqué, llevamos ya pues ya mucho tiempo... ...desde que empezó la guerra en Siria, la acumulación de refugiados... ...a las puertas de Europa... ...Europa teóricamente tiene unos derechos y dice que tiene unas posibilidades... ...de coger asilo y sin embargo están las puertas cerradas... ...cada vez hay más gente padeciendo, también muriendo... ...y pensamos que será decir basta esto ya... ...exigimos que Europa cambie de actitud una vez por todas... ...entendemos que es una manifestación a nivel de toda Europa... ...con la intención de hacerle retroceder... ...de hacerle que reflexione con este tema... ...tan grave que pasa a toda esta gente... ...porque hemos ido al gobierno de Navarra en varias ocasiones... ...y nos dice que el problema está en Madrid... ...el problema lo tienen que resolver en Madrid... ...y por eso dicen que aquí no llega ninguna persona... ...está entre Madrid fundamentalmente... ...y la verdad es que desconocemos su situación... ...de hecho en Navarra han llegado hasta el sol... ...creo que son 16 personas, no han venido más... ...y en teoría aquí había un plan de que dieran 300... ...también exigimos que eso cuanto antes se resuelva... ...en Navarra como tú decías muy bien... ...hay mucha gente con disposiciones, con capacidad... ...con ganas de ayudar, de dar la casa... ...de enseñar, de educar... ...y estamos totalmente paralizados... ...por culpa del gobierno del estado. ¡Gracias!